¡Ey tú! ¿Por qué te gustan tanto las galletas de jengibre kiwa? Porque son anticancerígenas, previenen enfermedades respiratorias, combaten el envejecimiento, reducen los niveles de azúcar en la sangre, el colesterol y ¿sabes qué es lo mejor de todo? Es perfecto para los diabéticos. Y claro, son demasiado sabrosas que podría comer más de una cada día. Tú también deberías consumir las galletas de jengibre kiwa. Pídela en tu bodega más cercana. Si no la venden, recomienda que la pidan al por mayor escribiendo por WhatsApp.